Música Bueno Juan, un año más Sí, buenas noches Y sí, un año más Un año pasado Un año que Todos los años son difíciles Pero es un año donde hay que estudiar mucho El tema de los torneos Que es lo que estábamos escuchando Sí, hay muchas perspectivas De reforma de torneos Y yo estoy dentro del Grupo en el que tengo que estar Entonces de los propios torneos Y bueno Después tenemos que elevar al Comité Ejecutivo Lo que Nosotros resolvamos como Comisión de Torneos También se tuvo que aclarar el tema De lo que hace los SU-21, ¿no? Sí, porque desde la Desde la Liga Se le informó mal A dos o tres personas Y Medio raro, ¿no? Pero Entonces estas personas en el grupo Se enojaron conmigo Cuando yo no tenía nada que ver Por eso lo aclaré Para que hace ya como ocho años Que soy delegado zonal Y siempre la toco en la transparencia Y siempre consultando todo Creo que Utrú también es testigo De lo que yo he sido Entonces me dolió De que hay gente De que salió a pegar el grupo Y Bueno Se enojaron Es más Estaban armando lista también Porque todos los clubes Me llaman Y me comentan todo O sea que Pero bueno Cada uno es libre Todo De elegir De que quiera ser nuevo Que sea Todos tienen derecho Como fui Tengo derecho yo Pero Con lealtad Entonces Creo que también Nos pusimos todos En condiciones Ahora con el tema De que Yo soy delegado también Del Club Cultural Porque Hasta que no salga El nuevo estatuto Que está en presionaria jurídica Que ha tardado bastante Cualquiera podría ser delegado Zonal Entonces Lo que pasó Se rige con el estatuto viejo Entonces también nos Agarré Y bueno Me alineé Al estatuto viejo también Por las dudas Porque En esto Hay que fumarlo Debajo del agua No sé si usted me entiende Digo por ahí Juan Otra de las grandes cosas Que uno destaca Es que No ha comenzado El 2019 Pero hay que ir proyectando Lo que va a ser el 2020 ¿No? Porque va a haber cambios Si bien es cierto Que hay muy buenos cambios Para este año Pero Se van a estudiar Otros cambios Para el año que viene Sí Se van a estudiar Y vamos a consensuar Con la zona ¿No? O sea Yo voy a preguntarle A toda la zona Lo que Más o menos Me digan Y Vamos a investigar Alternativas Y bueno Defenderé Raja Tabla Como lo he defendido Siempre A nuestra zona Es lo que yo puedo Como siempre les digo Soy uno de 18 Y lo que tiene que ver Con el torneo De este año También ha habido Un gran trabajo De los cuatro delegados Sí, sí, sí La verdad que hicimos un gran trabajo Te digo la verdad Me ayudó una persona Que es un delegado Y lo llevé a la comisión de torneos Y prácticamente Y prácticamente Le Lo pulieron nada más Y hice lo que Lo que se aceptó Fue un torneo muy lindo Muy atractivo Y que vamos a estar Hasta el último momento Para ver Quién se clasifica O quién de siendo O quién haciendo Digo por ahí Vamos al primer punto Que tuvo que ver La elección del delegado Se había hablado mucho Digo por ahí Sonaban nombres Pero hoy fue Un respaldo ¿Te sorprendió? Me sorprendió El que se quiere elegir Delegado Como lo dije recién Impulsado por Algunos intereses Que yo ya sé Donde vienen Y Estas son facturas A veces Que uno Los quiere hacer pagar Esto es como la política Es igual que la política No hay que enojarse Porque siempre Escuché una frase De un día Hace poquito De un ex delegado Que dijo Que Río Último Río Mejor Pero De manera que ya dije Exacto Yo tengo 60 años Tengo el consenso Siempre De 10 clubes Y me llaman todos O sea Cuando alguien Quiere Como hoy pasó Llamaron todos los clubes Que estaban llamando Para que lo votaran Entonces yo me entero De todo Simplemente Que me hago el tonto Nada más Pero usted Vio hoy Que no se levantó Nadie A A poner Ningún candidato Y bueno Pero bueno Está en su derecho También ¿No? No, no Sí, sí Dios A ver Es una cuestión democrática Exacto Pero me gusta ¿Sabes qué? Me gusta la de alta Y me digan Mirá Yo también quiero ser Perfecto Listo Y una vez Digo No, mírase vos Porque a mí me gustó ser Pero con lealtad Yo fui en la elección Apoyando a Javito Con Con En contra de Víctor Sí Pero fuimos Y lo hablamos Dijeron Nosotros vamos a ir a la elección Y no tenemos nada con vos Y lo hablamos de frente Como tienen que ser los hombres ¿No? Como las lauchas Que son algunos Que están tejiendo en la oscuridad Lo que pasa es que yo Piso muchos calos Entonces hay gente Que le molesta No solamente De algún delegado Sino de otro lugar Así que bueno No todo también Uno es simpático Para con todo el mundo Bueno Otra de las cosas Que se habló Tiene que ver con A ver Demorar el inicio del torneo Creo que me queda claro Que lo se hace Me queda claro Únicamente en Inferio En Inferio Sí Lo ha pedido la zona Veremos si las fechas alcanzan Yo lo voy a transmitir Lo voy a estudiar Piso que sí Pero lo voy a transmitir Tengo que llevarlo al comité Y el comité Decidirá Yo tengo que votar Por lo que dice mi zona Después el comité Son la mayoría Pero bueno Veremos Como se dan las cosas En primera Eso no tiene Bueno Creo que eso no tiene Tratamiento alguno Ya está designado Que inclusive A ver Casi diríamos Que Inferiores Tampoco tiene tratamiento Pero hay una opción De saber si el comité ejecutivo La aprueba o no Pero quedó establecido Ya en el sorteo De que no No se iban a mover La fecha Lo que pasa es que En Inferiores Nosotros somos autónomos En el sentido De la zona Y no tenemos Juega con otras zonas Entonces podemos ver El margen De Como pasó el año pasado De que Se comprometieron Y lo cumplimos Y terminamos Una fecha antes Sí, sí Entonces Nosotros hemos cumplido Esta zona Te digo Está cumpliendo Raja tabla Todo No, no Aparte Hasta eso Es consensuable Decir Bueno Pactamos Arrancamos Más tarde Si hay que jugar En tres semanas Y todos los deciden Jugar Después, bueno Si no lo juegan A la multa A la multa Para que cada uno Cumpla la palabra Es que van a jugar Si dan la palabra Van a jugarlo Porque Yo siempre digo Muchachos Yo llevo algo Con la palabra Que ustedes me están dando Entonces yo creo Que sí Hay que Pero hay que estudiar Las seis fechas Veremos Y yo voy a apoyar Lo que digan Mis clubes Sí Bueno Juan Como siempre Le agradecimiento Igual Un añito más Sí, un añito más Y bueno Mañana Después cerca del mediodía Antes Te estaré llamando Para hablar muchas cosas Que tengo que hablar con vos Que vas a Bueno Vas a empezar A descubrir cosas Y creo que te quedó claro Cómo viene El tema de la información Sí Yo expuse todo Para que todos los clubes Sepan cómo viene Y de la culpa Que nos echaron Del tema Del Sub-21 Y la información Cómo se da Todo Te digo Esto De hoy Me molestó mucho Y No me callo más Gracias Juan Juan Nuevamente gracias No Gracias a usted Por siempre estar En esto no hay que enojarse No Que se enoja pierde Pero soy un hueso muy duro De roer Yo tengo muchos años Por eso nosotros Aguantamos el simbronazo Del presidente Contra los medios No contra los medios Sino La información que le llega A los medios Que muchas veces llega Desde el mismo comité O sea No somos tan culpables Pero bueno Esto es así Tampoco yo puedo decir Me está atacando el presidente Y me voy No me quedo Porque de eso se trata Por supuesto Hay que tener Mucha cintura en esto Y por supuesto Que salió del comité Ejecutivo La información La sé eficientemente No se ha tomado Una medida Dos veces pasó Y al señor Este Bueno No quiero volver Antes 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 Estuvo que ir Pero bueno No quiero volver A ese tema Estoy medio grande Pero yo negar Pero que te quede bien claro Yo nunca te dije nada A vos No No Nunca Hablo Lo que puedo hablar Sí, sí Nosotros de eso Hemos dicho Y lo hemos sostenido Siempre Nosotros nos enteramos Lo más sorprendente Es que nos enteramos Prácticamente Cuando se está llevando a cabo La reunión Exacto O sea que Pero se sabe todo Este hace Este juego Y se juega Y vos sos como real Tené la premisa No, no sé si estás como real Pero bueno Juan Felicitaciones Y bueno Por un año más Bueno Muchas gracias Y bueno Esperemos llevar a cabo Esto de la mejor manera Muchas gracias A los clubes Que estuvieron hoy Y bueno La mente La Que no estuvieron El club crecer Que lástima Y bueno Marina Que también me había dicho Que posiblemente Estaban operándolo Al presidente Así que un poquito Pero bueno A mi gusto Que tuviesen los dos Y que se hable todo Lo que se tiene que hablar Como hablamos ahora Acá Y saqué todos los temas Para que queden todos claros Para que queden todos claritos Exacto Porque esa es la realidad Cuando se aclara Es cuando realmente Se puede sumar Fue clarito El muchacho de Tordia Que también va a la run ¿Me? 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 Gracias por ver el video.